Frijoles botaneros para tu carne asada. Calentamos una cazuela y agregamos un poco de aceite mientras vamos cortando la cebolla en julianas y pasamos a dorarla muy muy bien. La idea es que vaya tomando este color un poquito transparentoso y mientras está ahí vamos a cortar unas chuletas de puerco en tiras delgadas y luego la mitad para cuando esté lista la cebolla vamos a agregarlo y empezar a darle vueltas. Aquí la magia, la clave es la paciencia, deja que queden bien doradas para que esté bien cocido. Bueno, reservamos y agregamos la salsa de tu preferencia, este es de chile de árbol con ajo y le damos unas cuantas vueltas para pasar a cocinar un poco de frijoles negros en el mismo sartén. Agregamos aceite, damos vuelta para que se caliente y dejamos caer bastante queso. Falta y que a ti te guste que se deshaga, le damos unas cuantas vueltas para que se vaya derritiendo y vean nada más que chulada, una vez que esté así vamos a pasar a servirlo en un platito 1, 2, 3, 4, 5 cucharadas de frijoles, agregamos un poquito de nuestra chuleta de puerco, un 16 más de salsa y ahora sí estamos listos para probar. Sacamos una tostada, borramos un poquito de frijoles y ponemos arriba la chuleta de puerco en salsa. Y ahora sí está listo para darle una mordida de campeonato. Espectacular.